COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOV, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOV. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, COOT Magazine, recibimos a la cooperativa 8 de marzo limitada, que entregó 48 viviendas en el complejo habitacional 8 de marzo de Mingahuasú, Alto Paraná. Muchas gracias. Hoy viernes 15 de septiembre estamos cumpliendo con un compromiso que habíamos realizado acá en Alto Paraná para la construcción de viviendas. Acá tenemos 16 duplexes terminados y 32 viviendas unifamiliar, que totaliza 48 total, y tenemos varios lugares libres todavía donde vamos a ir construyendo. Una inversión de 7.600 millones de guaraníes, ya incluye compra de terreno, construcción de viviendas, luz, agua, empedrado completo ya, incluye el gasto de 7.000, o sea, la inversión de 7.600 millones. Nosotros tenemos compromiso socialmente en las cooperativas, uno de los principios es la asistencia social, la solidaridad, y gracias a Dios que podemos cumplir con los asociados en general a nivel país. No solamente en Alto Paraná, tenemos también en el departamento de San Pedro, tenemos dos villas en el departamento de San Pedro de Cuamanuyú, también tenemos en el departamento central 7 villas ya en el departamento central, tenemos también en el departamento de Caguazú, ya a punto de inaugurarse la ruta internacional, ahí vamos a inaugurar 64, si mal no recuerdo, en 15 días más vamos a estar inaugurando, entregando, el 90% ya viven ahí los, porque mucha gente ya deja de pagar alquiler y pasa a ocupar ya su vivienda. Y eso, y así, no voy a nombrar todo porque es un programa muy importante, ver también el programa de un colega, un diputado, Luis González, que es muy importante el apoyo que él está dando acá en Alto Paraná a la familia policial. Bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación, por la distinción acá al presidente de la cooperativa, al senador, la verdad que es un orgullo, le agradezco de todo corazón venir un poco a ver dónde uno encuentra, cuando hay honestidad, cuando hay amor, cuando hay solidaridad, que muchas cosas podemos hacer por este país que tanto amamos. La cooperativa 8 de marzo bajo la presidencia del senador Núñez es un ejemplo, un ejemplo de solidaridad, de amor, de compañerismo. Y muy contento, la verdad que sorprendido por todo lo que han hecho. Escuché que prácticamente más de mil viviendas entregadas a sus asociados. Y bueno, Dios quiera que siempre tengan la bendición y el acompañamiento de sus asociados, de su directiva, para seguir construyendo este país que tanto amamos. Y el sueño de todo, de toda familia, de tener un techo propio para ellos y para su familia. Decía el señor senador, don Carlos Núñez Aguero, en su mensaje, de que también lo va a pedir su apoyo, su acompañamiento para la reivindicación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Públicas, diputados. Tenemos un acompañamiento firme porque conocemos que sin herramientas necesarias no podemos garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Policía Nacional tiene una misión demasiado importante de velar por la seguridad de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tener la responsabilidad suficiente de legislar y dar todos los recursos necesarios para que este sistema de inseguridad, por lo menos a corto plazo, pueda desaparecer. Decía el monseñor que hoy es un día especial. Sabrá usted que la cooperativa multiretiva 8 de marzo, con 30 sucursales, más de 45.000 socios, queremos tener la honra, apreciado diputado, de poder firmar próximamente, y como le estaba comentando, alfombra roja para usted, para la firma de convenio con la universidad en la que usted es rector y la cooperativa 8 de marzo. Sería una primicia para nosotros. No, la verdad que vamos a asumir ese compromiso. La verdad que hoy como rector está Roberto González Máez, que es un hermano mío. Yo estaba siempre en la dirección administrativa de esta institución. Hoy también estoy con permiso, porque estoy cumpliendo un rol dentro de la legislación paraguaya, pero por supuesto, claro que vamos a firmar ese convenio inmediatamente. Tenemos el mismo espíritu solidario que esta cooperativa, el estar siempre al servicio de la gente, ayudando a los más necesitados, y creo que esta alianza estratégica que podamos llevar adelante con la Universidad Privada del Este va a beneficiar a muchísima gente. Muchísimas gracias. A las órdenes siempre. La importancia de participar en un evento de esta naturaleza trayendo alegría a muchas familias policiales. Asimismo, comisario, un saludo para todo tu amable teleaudiencia. Un orgullo para la cooperativa 8 de marzo. Se está haciendo una inversión cerca de 7 mil millones por ahí en este departamento hoy en día. Le estamos dando la oportunidad a más de 50 familias de Ciudad del Este, hay accidente a Ciudad del Este también. En este caso acá, Minga Guasura, y el departamento de Alto Paraná. Y estamos en esa senda de construir más vivienda, de darle más, especialmente a nuestros asociados, los 45 mil asociados que tenemos en la cooperativa 8 de marzo, que se siente a gusto y que sabemos perfectamente, al tener uno su casa propia, se siente fortalecido, con confianza, y eso lo estamos buscando dignificar a la familia de la cooperativa 8 de marzo. Decía el presidente y senador Carlos Núñez Agüero que estos socios y socias están pagando el precio de un alquiler. Asimismo, menos de un millón de guaraní está costando una casa que tiene más de 64 metros cuadrados, una vivienda digna, confortable, tiene 360 metros cuadrados, eso significa que tiene espacio, que tiene patio, y eso es dignificar también a la sociedad, al asociado, y eso estamos buscando, dignificarle a nuestro asociado. Por eso estamos trabajando día a día con los amigos consejeros, con el presidente mismo también, que cada día vamos a tratar de estar más cerca de los asociados. Un aspecto muy importante que resaltó el presidente de que la utilización de dinero es de fondo propio de la cooperativa. Así es, eso es lo más resaltante. Nosotros no hacemos ninguna de un préstamo de fondo propio de la cooperativa 8 de marzo sin la ayuda de ningún ente, en este caso el Ministerio del Urbanismo no nos ayuda y ojalá que el día de mañana hagamos un convenio interinstitucional para poder construir más vivienda. Descubriendo el País les recomienda no dejar los residuos de plásticos en las orillas de los ríos. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. Descubriendo el País. Gracias por ver el video.